... Soy el Dr. Daniel Desagastizaba, el director médico del Hospital Español desde mayo del 2014. En ese momento el director médico era el Dr. Pedro Belloni. El hospital estaba en su funcionamiento habitual con un fin de semana largo coincidente que hizo que la ocupación hospitalaria no sea plena. Dijimos, bueno, de esto salimos adelante y todos juntos trabajamos para apoyar al hospital, para desde el punto de vista laboral profesional, los empleados. Tuvimos mucha ayuda comunitaria de entidades, Estado Nacional, Provincial, Municipal, y la Embajada de España también se acercó en los medios humanos. Nosotros estuvimos, digamos, agrupados para afrontar el desafío de poner en funcionamiento el hospital, con el desastre que había ocurrido en cuanto a que el hospital quedó sin operatividad por la parte tecnológica. Quedamos sin ningún equipo de alta tecnología. Uno con poco sentido común, si un auto que se inundó quedó afuera del circuito, imagínese un equipo de alta tecnología y precisión, con los circuitos mojados quedaron todos anulados, entonces el desafío fue comprar todo nuevo. Y el tema era, digamos, con qué recursos. Más allá de dificultades fuertes que se presentaron, es posible la salida aunando esfuerzos, creo que, y con humildad. Bueno, mi nombre es Federico García, soy el tesorero del Club Platense desde hace un par de años y tengo en la institución más de 30. No hubo tanta agua, pero sí alcanzó a la cancha de madera, que era una cancha bastante nueva, y se levantó toda y se perdió completa. Se perdió la cancha que costaba originalmente más de 300.000 pesos, pero bueno, empezamos a tocar todas las puertas abiertas por abajo. La única cancha de baje que se inundó fue la nuestra, todas las demás se salvaron. Y conseguimos algún aporte privado, algún aporte del Estado, más aporte de la gente. Nos salvaron los presos, creo que es de la unidad 9, que conseguimos por intermedio del Ministerio de Seguridad, que pudimos recuperar las maderas. Lijaron las 36.000 maderas nuevamente. Y el club se levantó por tener sentidos de pertenencia, por ese amor que nos inculcaron los dirigentes y que yo le trato de inculcar a los jugadores. Pudimos armarnos para salir adelante, con mucha transpiración, con mucho corazón, mucho sentimiento. Lo que me pasó, bueno, es que me atravesó en todos los órdenes, porque yo me inundé en mi casa, un metro y medio. Se inundó mi esposo en su trabajo, su oficina, y bueno, se inundó la escuela. Entraron unos 50 centímetros de agua. La mitad de los docentes se habían inundado, un 20% de alumnos se habían inundado también. Así que fue una realidad muy difícil. Solo con el tiempo pudimos ir reconstruyendo, ¿no? Y tuvimos bastante ayuda de la comunidad, incluso hasta gente de distintas ONG, de Buenos Aires, que nos llamaban, que nos empezaron a donar muchísimas cosas. Una vez que pudimos arrancar, porque fueron más o menos tres o cuatro días que no hubo clases, después el lunes, cuando comenzó a haber clases, organizarnos con el personal, ¿no? Entonces, desde el asistente social, educacional, llamadas a las casas para ver cómo estaban los alumnos, los alumnos que no estaban viniendo, cómo se los podía ayudar. Lo mismo las docentes, porque también tuvimos un momento que venían los alumnos, pero teníamos docentes que no podían volver al aula porque, bueno, tenían sus casas inundadas, ¿no? Fue algo que llevó muchos meses. Incluso también notamos hasta problemas psicológicos, ¿no? En las personas que no se sentían igual, en las familias también. Así que se les brindó apoyo psicológico, se les sugirió lugares para ir, pero llevó mucho tiempo.